Llegamos entonces a la cámara resonante al interior de esta onda encantada del viento, donde estamos expandiendo nuestro poder del espíritu, en donde aparece el 5228 que se llama Estrella Resonante Amarilla y cuya afirmación nos dice, Yo canalizo con el fin de embellecer, inspirando el arte, sello el almacén de la elegancia con el tono resonante de la sintonización y me guía el poder del fuego universal, que es el poder del sol, el mismo que me guía a mí, el poder del fuego universal, y este es el King de Flavia Mota, así que saluda a Flavia si estás viendo por ahí. Bueno, en el antiguo calendario gregoriano, la estrella resonante va a aparecer el día 5 de junio del 2024, y en el sincronario de 13 lunas de 28 días va a aparecer en Cilio 7 de la luna cristal del conejo, cerrando esta etapa roja, en donde el conocimiento inicia la visión, y ya entramos a la seguidilla de días que no son portales de activación galáctica, en el sincronario de 13 lunas de 28 días a través de la unidad Cicrono. Y aquí pasa algo interesante, que también lo vamos a ver en el curso de Crononáutica, para los que están interesados en profundizar un poco más sobre el tema de la cronomancia, ¿cierto?, y de la aplicación de esta información en nuestro día a día, aquí sucede algo que pasó un poco en la onda Encantada, pero que en esta onda Encantada pasa aún más, que es que aparece el enlazador entonado como Cicrono, y el enlazador entonado pertenece a la onda Encantada del viento, es decir, a nivel del orden cíclico y sincrónico con la unidad Cicrono. Y con el quín del día vamos a estar transitando durante la misma onda Encantada, en donde se nos van a ir acercando estos días. Estamos solo a dos días de distancia, ¿cierto? Lo vimos recién hace dos días, el enlazador entonado se sintoniza también con este proceso evolutivo. Por lo tanto, es interesante ver cómo está este orden de quinta dimensión y este orden de cuarta dimensión, ¿cierto?, de los órdenes del tiempo, se van sincronizando de una manera. Sucede a veces, muy pocas veces, pero sucede en que el Cicrono es exactamente el mismo día de tu quín. Y yo creo que las personas que nacen en esos días tienen un mensaje importante que decirnos. Así que también estar atento para poder ver cómo funciona este Cicrono en relación con la onda Encantada y el quín del día que estamos transitando. Bueno, volvemos entonces a la lectura de esta interpretación de esta onda Encantada. Decíamos que estábamos en Silio 7, cerrando esta octava roja, y Silio nos invita en nuestro vehículo de tiempo a conectar con el centro, ¿cierto? Estar al centro del cubo. Ya formamos nuestro cubo, las seis lados del cubo. Entonces tenemos que fomentar ahora el centro para así poder acceder al centro de la Tierra, al centro de nuestro corazón, y activar el viaje en el tiempo y poder viajar a cualquier lugar, a cualquier momento, a cualquier historia que nosotros queramos a través de este vehículo que estuvimos construyendo, ¿cierto? El chakra en nuestro cuerpo, el chakra corazón, también el chakra del centro. Por lo tanto, vamos a recitar el mantra que es Jaraim, ¿cierto? Para poder expandir este chakra corazón y poder activar este centro de gravedad en este vehículo de tiempo, el cubo que estamos armando. Y la afirmación de Silio nos dice, mi rol es cumplir las acciones del Buda. Yo descargo el electrón-neutrón mental en el centro de la Tierra. ¿Por qué lo descargamos en el centro de la Tierra? Porque, en el fondo, cada vez que terminamos un día de Silio, generamos lo que se conoce como un átomo de tiempo, ¿cierto? Ese átomo de tiempo, a través de la meditación del arcoíris circumpolar, todos los kines planetarios, en el fondo, recitamos esta afirmación. Y, en el fondo, lo que hacemos es posicionar este átomo de tiempo en el centro de la Tierra, ¿cierto? En el centro cristal del corazón de la Tierra, también en el centro de nuestro corazón, para conectar lo que es nuestro corazón con el centro del corazón de la Tierra. Y después de las cuatro hectáreas, generamos una molécula de tiempo. Y esa molécula de tiempo es la información de la Luna instaurada o instalada en el centro de la Tierra, para así acelerar el proceso evolutivo y acelerar el proceso de generar la anósfera consciente, ¿cierto? En el fondo, este proceso lo que está haciendo es llevar la información desde nosotros hacia la anósfera, ¿cierto? A través del arcoíris circumpolar, ¿cierto? Este arcoíris que sale desde los polos y entra desde los polos, y que esa información la podemos posicionar en el centro de la Tierra. Así que llegamos a ese día. Entonces, vamos a hacer el mantra Jaraim, ¿cierto? De este plasma radial cilio. Recordar, abrir nuestro chakra corazón y enfocarnos en el centro del cubo del viaje del tiempo. Y luego vamos a leer la cita correspondiente a este día de las 364 más unas citas de la Historia Cósmica. Así que vamos. Jaraim. 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 Luna 12, cilio 7. El primer paso para recordar tus orígenes estelares es traer a la conciencia el hecho de que estamos en un planeta que gira sobre su eje y va alrededor del Sol. Interesante, porque a veces nos acordamos de eso. Todo el movimiento de la Tierra plana tiene que ver netamente con esto. Tenemos que recordar que estamos en un planeta que como un giroscopio gira sobre su propio eje y que además estamos transitando alrededor del Sol con la conciencia solar. A través del Sol nosotros nos conectamos con la totalidad, con Hunapku. Y de esta manera entendemos nuestra posición del universo y el trabajo que tenemos que hacer cuando hacemos o estamos intentando hacer la anósfera consciente. Que en el fondo tomar el control de la nave Tiempo-Tierra para poder activar la conciencia solar de este sistema solar. Así que eso por el orden cíclico. Vamos entonces a indagar en el orden sincrónico que como siempre digo informa a este orden cíclico para darle un sentido y una connotación más espiritual sobre la realidad que estamos experimentando. Entonces, estamos entonces en esta cámara resonante y la cámara resonante nos invita a comandar la armonización. En el fondo lo que hace la cámara resonante es sintonizar el servicio, lo que veníamos haciendo con la acción, lo que vamos a hacer. Entonces es el punto central. Aquí podemos ver en la cosmología pulsar que el tono resonante está justo en la mitad y como está justo en la mitad, sintoniza lo que venimos preparando hacia lo que tenemos que hacer, ¿cierto? Y en los próximos 3-4 días vamos a estar accionando todo lo que hemos planteado para esta onda encantada del viento. Entonces la pregunta que nos hace el tono resonante, la cámara resonante, es cómo puedo sintonizar mi servicio con los demás. Y la respuesta viene dada por el sello solar de la estrella, que nos trae la acción de embellecer, la esencia del arte y el poder de la elegancia. Es decir, tenemos que ser artistas. Para poder sintonizar con los demás, tenemos que conectar con ellos. Y para conectar tenemos que estar en contacto con nosotros y eso es hacer crecer nuestro potencial artístico y el potencial artístico en el fondo nos va a conectar con los demás. Porque en el fondo somos todos artistas potenciales, porque el tiempo es arte. Y como el tiempo es arte, todos somos artistas. Lo que pasa es que nos olvidamos de nuestro poder artístico y ahí actúa el poder de la elegancia y la acción de embellecer. Que es decir, tenemos que actuar elegantemente. Nuestro arte tiene que salir fácil y de esa manera va a ser bello para que todos los podamos ver. En la cosmología pulsar de la onda encantada, entonces llegamos al segundo piso, de esta segunda dimensión de los sentidos, ¿cierto? Donde conectamos con el servicio a través del poder del florecimiento y luego nos liberamos de este servicio a través del poder de la libre voluntad. Entonces, el florecimiento se da cuando somos realmente o conectamos con nuestro poder artístico y de esta manera utilizamos ese poder artístico libremente para poder generar la conciencia de este proceso evolutivo que estamos transitando. En el oráculo de la quinta fuerza, la estrella resonante está conectada con el sol resonante, que el sol resonante pertenece a la onda encantada del mago, ¿cierto? En la primera columna, el fin de la primera columna dentro del Solkin, que nos va a iluminar el camino artístico, este camino artístico que va a estar apoyado por el poder de la magia, ¿cierto? Cuando nosotros creamos arte, en el fondo estamos jugando con nuestro niño interior y estamos manifestando esta magia de hacer lo que nos gusta y que nos sale bello, vamos a estar desafiados por el poder del sinfín, para entender que tenemos que reflejar todo este arte para que nos guste a nosotros y les guste a todo el mundo. Tenemos que estar en contacto con el infinito, porque nuestro potencial artístico es infinito y vamos a estar en el poder oculto con el poder del espacio, porque el caminante del cielo nos va a poner diferentes perspectivas, diferentes situaciones para que nosotros activemos nuestra vigilancia y exploremos diferentes betas artísticas que tenemos y de esa manera generar un camino de iluminación que permita que la estrella brille con todo su potencial y de esta manera sintonizar con el propósito, ¿cierto? que en el fondo tiene que ver con expandir nuestro poder del espíritu hacia un poder atemporal. Así que eso por esta cámara resonante. ¿Les parece que vayamos hacia el siguiente piso?